hola amigos soy yo otra vez mi nombre es yana yana orgullosamente churro mexicana y estamos aquí en mi rinconcito favorito que se llama viva méxico pues ya vieron en el principio del vídeo y también en el título que hoy vamos a hablar sobre churros y que creen de cuál país podrían ser churros a mí me sorprendió mucho diego a ti muchísimo yo pensé que eran de méxico bueno yo por lo regular si muchas cosas vienen de hoy sí ya sea son de méxico o vienen de europa pero según que churros vienen de china por si van a viajar a china y se las van a tojar churros hay que decir quiero un yo son conocidos como demonio frito o palo en aceite ya se imaginarán que hay un buen de historias o ideas o no sé creencias de dónde vienen churros o sea creo que muchos dicen que de china no pero también hay otras ideas pero todos coinciden en algo que seguramente vinieron a méxico con la conquista española y con hernán cortés básicamente existen dos tipos de churros aquí tengo un delicioso ramo de churros sencillos que son churros con azúcar o también existen churros rellenos que quiero suponer digo son un poquito más gruesos no así es y tienen un hoyo aquí en el medio y allá se los se los puede rellenar de algo donde son populares churros en méxico ya sabemos todos nosotros no y luego en eeuu también en américa latina de los países en europa en francia españa portugal bélgica que me sorprendió en filipinas y curiosamente en la lista no está china los churros rellenos se encuentran prácticamente en todas partes en méxico si no están mal si si estoy mal por favor corríjanme en mi caso a mí me gusta ir a una churrería que no sé el nombre pero se encuentra en cuyo can en la ciudad de méxico y tiene una listo todo todo está creo que de 80 sabores verdad diego sí creo que sí se llama churrería coyocán en serio pues hay una una lista enorme de los sabores no 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 memorice todos pero de los que sí se los voy a mencionar aquí ahorita y les pido que por favor anexen otros sabores otros rellenos que comieron ya sea en esta churrería en particular y si no en cualquier otra y también les voy a pedir otro favor pongan si vienen de otro estado o si saben de otra churrería deliciosa pues pongan en comentarios donde vale la pena pedir a un churro delicioso pues de los sabores que yo me acuerdo son de chocolate de lechera de cajeta de nutella de frambuesa de fresa de guayaba de tequila con cajeta de crema pastelera diego no me acuerdo para el limón dijiste a no pay de limón también y no sé si existen churros con relleno salado diego que tú qué opinas no creo pero es una buena idea un buen un buen invento no lo sé porque si ustedes sí son bien que hacen nosotros mexicanos perdón somos bien creativos entonces pues quién sabe si alguien no ya preparó un no sé qué sé yo churro de mole o que qué sé yo no sé pero originalmente te acuerdas que creo que eran salados los churros con sal no con sal sí creo que estabas mal diego porque yo creo que churros no fueron salados tal vez te confundiste porque uno de ingredientes para prepararlo es sal puede ser perdón ok podrías por favor leer cómo se puede preparar churros en la casa claro los ingredientes para diez churros se supone que es una receta fácil un vaso con agua un vaso de harina una pizca de sal aceite para freír y azúcar si son son ingredientes bien sencillos y creo que es otra prueba no que a veces los platillos sencillos saben muy ricos no y cómo se lo prepara se pone a una olla esta taza de agua con sal hasta que empieza a hervir y luego de un golpe se agrega toda la harina y con una cuchara hay que mezclar 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 hasta que tengan una masa y esta masa luego se pone a un churrero si es churrero llegó así es y y luego se saca de este churrero churrero obviamente tiene la forma de estrella no como eso como como son los churros estrella grande ajá y luego se pues se saca estos palitos de masa si es necesario se los corta y se los pone a freír aceite tiene que estar bien caliente porque si no los churros absorben mucho aceite y no no saben tan ricos se los pone a freír y pues hay que tener cuidado creo que hay que tener un poquito de práctica por para que no lo sacan todavía crudos y se lo sacan de aceite una vez que están fritos y hay que como se dice empolvorar espolvorear hay que polvorear espolvorear yo entendí es hay que espolvorear los con azúcar eso no sé es azúcar molido es azúcar clásico yo creo que es azúcar clásico la clásica sí cuando todavía están calientes porque si no no se van a pegar a los churros y ya o sea se los deja en una o en un papel para que se quita el aceite de los churros y ya creo que hay quien le ponen cadena también eh creo así también bueno ya saben no esa es una receta simple según nosotros todavía no los preparamos Diego no nos falta la churrera vamos a comprarla para poder hacerlos pero si si los prepararemos pues obviamente los vamos a avisar algunos datos curiosos sobre churros en según en otras partes del mundo los conocen como donas mexicanas no no me convence mucho a ti Diego tampoco pero díganos si si de casualidad tienen este dato el nombre viene de españa de unas ovejas no que se llaman churro ovejas churro originalmente medían los churros entre sesenta y cinco centímetros y un metro wow como un baguette son muy populares los churros yo digo que son pues por lo mismo porque están muy son muy sencillos entonces yo creo que pues no hay problema no que no que no nos gustaría comerlos y además con rellenos pues les das un toque especial no puedes prepararle muy a tu gusto entonces no me sorprende mucho que se que se venden mucho en disneyland pero el número si está enorme venden diario 2.8 millones de churros imagínense que crees Diego que si existen churros salados a poco sí sí como ya los comiste cuáles churro maíz qué mal chiste llena discúlpame sí pues bueno aquí es mi delicioso ramo de churros si les gustó lo que grabamos ahorita que obviamente es algo muy mexicano lo que van a encontrar en este rinconcito si todavía no son miembros de mi gran familia por favor suscríbanse para que se enteren cada vez que publicamos algo nuevo y pueden compartir nuestro vídeo con sus amigos familiares con sus amigos de redes sociales y ahorita vamos a comer los churros yo ya empezaré Diego perfecto adiós provecho qué tal está rico